La idea surgió teniendo una conversación con mi madre, que se parecía mucho al personaje de María y de sus años de estudiante. Ella también estudiaba medicina. La revolución en Rumanía fue en 1989, en esa época yo también la viví porque tenía 10 años, y entonces me ha impresionado muchísimo, sobre todo porque había muchos deseos y muchas inquietudes que al final no se cumplieron. Es lo que pasa también con la revolución de Irán, que fue 10 años anterior a la de Rumanía. Me interesa sobre todo ese punto de vista, porque nosotros estábamos en el bloque antiimperialista y hay muchísimas similitudes en todas esas revoluciones que se produjeron en los años 70. Además, visto desde la perspectiva de una mujer, vamos, de unas mujeres que vivieron ese periodo. Cada vez que iban trabajando en la historia, nos dimos cuenta de que era muchísimo más importante y que íbamos a conectar mejor con el público a través de estas dos mujeres y de sus cartas de una manera más poética y más íntima. Es decir, que íbamos a llegar a una audiencia más larga conectando a través de las pequeñas historias. Nosotros hemos trabajado mucho con historiadores que tenían muchos conocimientos de los servicios secretos y guardaban muchos fragmentos de cartas, informes de la policía y fotografía. Y en un momento dado nos hemos dado cuenta de que teníamos que tener mucho más libertad a la hora de hacer el guión y de filmar esta película. Y entonces, a través de estas misivas, de estas cartas que compartían las dos protagonistas, pues hemos podido ir contando las dos revoluciones. La película no es tanto sobre la relación entre una y otra, sino cómo hubiera sido esta historia si hubiera sido verdad, porque al final es un documental que está basado en la historia, pero es ficción. Y entonces, a través de estas cartas, hemos podido contar cómo estas dos mujeres, que estaban separadas por miles de kilómetros y por dos revoluciones distintas, podían y se daban fuerzas para luchar contra un régimen que estaba impuesto por los hombres. Nos hemos tomado también la libertad de poder recrear estas cartas, que nos hemos dado cuenta que en muchos de estos casos están censuradas por la policía, porque la gente no podía contarse realmente lo que estaba pasando, ni siquiera sus propios sentimientos. En la película no explicamos todo, dejamos que la audiencia tenga sus propias experiencias. No vemos, por ejemplo, los cuerpos de ambas mujeres, los imaginamos por las voces, las fotos que vemos, las imágenes. No sabemos cómo son de cercanas la una a la otra, la relación que tienen, o si están enamoradas. Es la audiencia, dejamos que la audiencia decida. Lo que yo he querido es que fueran los dos personajes, el mismo personaje reflejado en un espejo, que las dos mujeres fueran una. Y entonces, bueno, al final yo creo que ha salido un resultado muy poético, muy romántico, en el que se mezcla todo, las imágenes, la música, y en el que se puede ver que las dos mujeres tienen una relación muy próxima, porque efectivamente han estado carteándose durante diez años, pero no sabemos si vamos a dejar imaginar al público si tiene una relación romántica o no. Quier o no, queremos que la audiencia llegue con su propia imaginación y que se sienta las diferencias en esta historia. No me puedo recordar tu voz. 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 Para poder discutir después de las elecciones creativas, de la producción, y también de los deseos y las esperanzas que generan las revoluciones. Gracias.